Hola 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 ¿Me puedes guardar y meterme en una caja de basura? No me fui a meter No he mirado el cubo de la basura por... por... por si me basaba algo Pero bueno, ¿qué voy a decir ahora? Yo creo que he muerto Mmmmm No Si veo la tele, muero Vamos a buscar si hay algo para hacer Mi coto está haciendo la comida para mi Debo esperar que termine... ¡Ay, quería huir! ¡No puedo! Va a morir Lo siento, pero no sé ni lo que tienes que hacer ahora ¿Mi figura? Espera... ¡Ah, mi figura! ¡Ah, yo mismo! Aquí pone, la última carta pone mi figura Que eso es... Vamos a registrar un poco antes de morir Bueno, vamos a morir No sé lo que tengo que hacer ahora La verdad, no sé qué tengo que hacer ahora Ahora... Porque creo que la carta... Prende... Irse y dejarla apagada Vamos a morir 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 Maldito Está prendida No hay nada particular interesante en esto Así que no hay nada Mejor lo apago ¡Anda ya! Maldito ¿Por qué narices nos sales de aquí? Maldito Que vas a morir Maldito este Antes de morir Vamos a hacer lo que... Lo que deseamos Vamos a oler la cama Ya sé, Sniff ¡Ay, mía! ¡No ha hecho nada! ¡Ah! ¡Nada! Oler la nariz Eso Y Sniff... Sniff, oler... ¡Oh! Yo quería que era llorar Vamos a registrar por aquí Un montón de artículos de emergencia en la caja ¡La figura! ¡Este puede ser! ¡El espejo! En la parte... En su parte posterior tiene algo anexado Es un desecho diario desgarrado ¡Ay! Y eso significaba mi figura ¡Ay! Que no lo había entendido ¿De él? Sí Hoy... Hoy... Invité a Yukimaru a casa... A jugar... Lo alimenté de la mejor forma posible Era el hijo que estaba delicioso Yo estaba tan feliz Por supuesto... Pensé hacer mi especial té de Durazno Pero... Yukimaru parecía... Un poco diferente Así que le hice un té de moscatel No dejaba de preguntar sobre lo que estaba en mi armario Hasta que me enojé Tenía miedo de lo que iba a pasar Pero él no me dejaba Parecía un duende Creí que iba a entender Sin embargo... Yo solo lo dejé solo Yukimaru se ha ido Uy... Esa sonrisa no me gusta La entrada ha terminado aquí Tras una inspección más cercana Hay algo escrito en la parte posterior en letras pequeñas Medicina en jeringas Obtuviste el diario del ganador número 12 ¡Guarda! 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 Psicópata Tiene algún... Yo no sé lo que tiene planeado Pero es que no me fío ni un pelo Es que entre que los padres no están Y que vaya... Que los zapatos están llenos de polvo ¡Extraña! Una jeringa está tumbada en el suelo Parece que hay algo dentro de la jeringa Es un desecho diario desgarrado ¿Leer? ¡Claro! ¡Descanso! 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 ¡Me cago! ¡Yo no tengo nada! ¡Muchos descansos! ¡Muchos descansos! La entrada termina aquí ¡Oh oh! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir ya! ¿Cuándo era? Hoy... ¿Cuándo era? Os tuviste el día del número 13 ¡Guardemos! ¡Guardemos! Hoy... ¡Vamos! Yo creo que es... Al calendario Pero vamos a hablar con ella La psicópata Y... Nada... Es un calendario Cuando le di la vuelta a la página Algo cayó del calendario ¡Es un desecho diario desgarrado! ¡Buah! Otro Si... ¿Mi culpa? ¿Esto es mi culpa? Cada vez que estoy cerca La gente no es feliz Voy a parar ¡Voy a parar! De involucrar... De involucrarme en todo Pensé... Pensé que todo sería mejor La entrada termina aquí A ver... A ver... Que pone... Mi cumpleaños es la llave Si realmente se preocupa por mí Van a entender ¿Verdad? Mmm... Os tuviste el día del regalado número 14 ¡Vale! Vayamos a guardar ¡Me he quedado sin guardar! Pues... 14 ¿Qué? Vale... ¿Qué es cumpleaños? ¿A qué se refiere? A ver... Mi cumpleaños es... Mi cumpleaños es... Mi cumpleaños es la llave... Mmm... 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 Ah... ¿Qué hay que hacer? Creo que... Podría estar... En mal estado la comida... Lo siento... Yo aún tengo ilusiones y todo... Me dan ganas de llorar... Pues hártelo otra vez... Sí... Yo debería... Lo siento... Me llevo algo de tiempo también... Probablemente debes estar al viento... ¿Cierto? Oh... Lo siento mucho... Lo siento... Me preocuparé más ahora... ¿Mi cumpleaños? O déjame... Eso... ¿Quieres celebrarlo? Jeje... Eso me hace feliz... Bien... Entonces... Voy a hacer un favor... Solo por esta vez... Y te lo diré... Mi coto nació el 27 de abril... 27 de abril... Manténlo en secreto de todos los demás... Vale... Otra vez... Vale... Es el 27 de abril... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es una nevera... Mmm... Vamos a ver... Todavía... Por lo menos le hemos dicho que siga preparando la comida y perdemos un poco más de tiempo... Ve... Un calendario... Un calendario... Relo... No parece ver nada... Joder... Es... Televisión... Vejo lavado... A ver... ¿Dónde está el cumpleaños? Hay varios artículos aquí... Hay varios artículos aquí... Hay varios artículos aquí... Es el 27 de abril... Es el 27 de abril... Es el 27... Y no hay nada en el cajón... Hay unas ringas... Está vacío... Cuidado muy bien... ¡Arices! ¿Dónde están? ¡Sal fuera! ¡Es leñe! ¡No puedo estar aquí! ¡Me va a matar! El 27... ¡Ah! ¡Aquí! Lo encendí... De verdad... Me hace que necesito un contraseña de tres dígitos... El 27 del 6... Pero esto puede estar al revés... A ver... ¿Seguro es que es el 276? ¿O esto puede estar al revés? No, pero... El 27 del 6... ¿Qué digo? ¡Ay! El 274... No sé dónde está... Contraseña confirmada... ¡Hostia! Voy a aceptar... Pues es... Takashiki-Moto... Iniciando sesión... Takashiki-Mikoto... Lo que sea... Mi nombre es Takashiki-Mikoto... Y vivo con mi mamá y con mi papá... Mi padre es un nombre de negocio... Uno muy... Muy sencillo... Sombra... Él es tan increíblemente promedio... Que da miedo... Él claramente ha encontrado un trabajo... Claramente se enamoró... Claramente se casó... Engaña claramente a su mujer... Va sobre su vida diaria... En otras palabras... Él es sólo un padre... Padre normal... Completamente... Inextraordinario... Bueno... Adulterio... Adulterio... Si no... Adulterio... Mi mamá trabaja también... Ella tampoco hace mucho... Hace más que papá... Ella no me dice lo que ella hace... Creo que no trata de... Creo que... Trata de mantenerse fuera de la casa... El mayor... Tiempo... Tiempo... Posible... Para evitar... El borracho problema de papá... Yo sé cómo se siente... Realmente me gustaría poder irme lejos... Pero si me voy... Y dudo... Que papá ni siquiera... Podría alimentarse solo... Me quedo con un diario... Creo que el verdadero valor de un diario... Cuando alguien lo lee... En este momento... Tú estás leyendo los pensamientos... Que yo nunca se les he mostrado a nadie... Creo que escribí esto... Porque quería que alguien me ayude... Actualmente estoy manteniendo... Los dos bajo vigilancia... Al parecer han cambiado un poco... Desde la semana pasada... Ellos se resistieron al principio... Pero ahora... Realmente me tienes miedo... ¿Qué has hecho maldita? Que son tus padres... Yo cocino la comida... Yo no les doy parillos... Se come con las manos... Yo les digo que es así... En que hacemos las cosas por aquí... Fecha... Yo les trataba... Enseñar algo... Después de todo... Enseñar a la gente... Me ayuda a mejorar también... Ombos no me toparon en serio... No prestaron mucha atención... A lo que dije... Tú eres una niña de Morion... Me gritaron... Así que los castigué... Los dejé... Una semana sin comida... Si no le da agua... Están muertos... Fecha... Cuando fui a ver cómo estaban... Papá... Estaba muerto... Mamá... Se lo estaba comiendo... Hostia... Ya no tenían fuerzas para... Ya no tenía fuerzas para llorar... O incluso para mirarme... Cuando llamé a ella... No respondió... Fecha... Yo estaba temblando en mi cama... Estaba asustada... Pensando en que quizás fui demasiado lejos... Yo... Puede ser que termine aquí... Oh Dios... Vamos a morir aquí... Ahora mismo... Bueno... Espero que tengas hecho el testamento... Aunque con 17 o 16 años que... No... Tú eres menor... Así que... Con los años que tú tienes... Creo que... No lo habrás hecho aún... Pues bueno... Descansemos en paz... Seguramente la secuestró o algo... Sí... A sus padres... Porque... Y lo encerró... Un estilo a Mirai... Niki... Creo que se llama... Mirai Niki... Parece que termina aquí... Hmm... Mirando más de cerca... Hay algo atorado en la parte inferior del teclado... Es un desecho diario desgarrado... No hay vuelta atrás... Quería saber mi secreto... No... Te lo diré... Solo... Abre la puerta... La entrada ha terminado aquí... Tras una inspección más cercana... Algo es escrito en la parte posterior... En letras pequeñas... Está abierto... Obtuviste el desgarrador diario número 15... Ofrezco mi servicio... A guardar coño... A guardar... Yo no miro... Lo siento... Pero yo no miro lo que hay detrás de la puerta... Seguro que están los cadáveres... Los cadáveres de ellos dos... De ellos dos... Uff... Quiero hablar con ella personalmente... ¿Mmm? ¡No! ¡No! Seguramente... ¿Qué? ¿Pero tú estás loco? ¿Pero por qué no sale? Tonto... Está abierto... Pues bueno... Feliz diato... Feliz diato... Feliz diato... Ya estamos muertos... Podría haber escondido el cadáver en la basura... Es que no... No... Me ha hecho... Me ha tirado... Esto me pasa por mirar el maldito cuadro... Maldito... Cuadro de los... Narices... Me ha pasado por mirar el cuadro... Ese cuadro me ha fastidiado... Eh... Te... Guarda... Otra vez... ¿Qué tienes tú para defenderte? Uniforme... Cabeza... Ahora que me doy cuenta... ¿Para qué sirve la linterna? A ver... Lumbra en lugares oscuros... ¿Para qué? Bueno... O sea... Vemos para que sirve una linterna... Pero... Hay algo que me extraña... Creo que esto me va a servir para algo... Vamos... Sí... Vamos a seguir oliendo... Mmm... Vamos a ver... Pues bueno... Feliz diato... Y este es el primer... Final malo... La puerta del armario... Parece estar abierta... Ay... Que Dios sea lo que nos encontramos... Pues es la puerta del armario... Parece estar abierta... El interior es negro... No puedo ver ni siquiera lo que está en mis pies... Podría ser mejor si tengo arco para iluminar antes de entrar... ¿Y dentro? ¡No! No... No... ¿Por qué eres tan gilipollas? ¿Por qué eres tan... ¿Eres... ¿Por qué eres tan idiota? ¿Ir dentro? Sí... Ir dentro... Oh, oh... Uy... 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 Esperemos que no nos haga screamer... Dentro del closet... Me ha hecho gracia por... Podrían llamarlo al armario... Pero bueno... Dentro del armario... Esperemos que no salga de allí... Tampoco... Mmm... Alumbrar con la linterna... Sí... ¿Por qué no? Oh, oh... Ahí están los cadáveres... ¿No? Y hay un tercero... Ah, sí, es verdad... Claro... Ni era el... El Otter Yuki... Maru... O... Como se llamara ese... Ya no me acuerdo... Yo de paro el nombre estoy muy... Oh, oh... A ver... Ese... En el interior del armario... Hay varios cadáveres... Sin identificar... ¿Cómo que? Pues si ya lo sabes... Y ha leído la nota... Maldito... Examinar más de cerca... O alejarse... Alejarse... Creo que sería... Creo que probablemente... Debería fingir... Que nunca he visto nada de esto... Salir del closet... Hmm... Salgamos del armario... Eh... Salgamos... Salir del closet... Yo creo que es lo mejor... ¿Eh? Oh, oh... No... 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Matarou? No... No nos mate... ¿Eh? Estoy bastante segura de que te pedí que no entraras en mi habitación... Pero es que no podía hacer nada... Lo siento... Sí... Así que lo viste... ¿Eh? Mi... Mi secreto... Matarou... ¿Estás temblando? Fue muy difícil para mí... Ya sabes... ¿Quieres escuchar lo que tengo que decir? Eh... No puedo hacer nada más... No puedes pegarle un puñetazo... O salir huyendo como... Como vaya... Porque... Eh... Cuando era... Peque... Yo no era el tipo de chica que podía hacer cualquier cosa como ahora... El viejo no era nada como lo que la gente cree que soy ahora... Yo era el tipo de chica que todos quería para intimidar... Me veía muy mal... Estaba siempre súper triste... Y yo era tonta y fácil de engañar... Ah... Incluso mamá y papá me abandonaron... De verdad... No se puede hacer nada... Me dijeron... Una y otra vez... Día tras día... Me esforcé... Traté muy du... Muy duro... Incluso si mis amigos y maestros ya eran una pérdida del tiempo... Yo no quería que mis padres me dejaran... Oh... Después de un montón de trabajo duro... Finalmente llegué... A donde estoy ahora... El viejo... Ya no existe... Me había tirado por cambiarme a mí mismo... Cambié todo de mí... Tanto mi actitud... Y la apariencia se convirtió en brillante... Y alegre y amada por todos... Nadie me haría daño nunca más... Eso es lo que pensé... Pero mamá y papá aún no me aceptan... Y ellos todavía no lograban entenderme... Hostia... A pesar de que he trabajado tan duro... Todavía no podían aceptarme... No podían aceptarme... Me cago en todo... Que estrisas... Sabía que suena una sonrisa malvada por ese sonido... Pues bueno... No me hagan daño... Así que pensé... Que tal vez debería tratar de darle a ellas... Una educación adecuada... Pensé que si yo trabajé duro para criarlos... Con un montón de amor... Se convertirían en buenos chicos... Así que... Me hice cargo de mamá y papá... Cada día... Yo di mi mejor esfuerzo todos los días... Hice tanta comida deliciosa para ellos... Había llegado un día... En el que creí que podían entenderme... Realmente creía que... Pero... Me tira pata... Mamá y papá estaban fríos... Era casi como si dejaron de respirar por completo... Joder... Pero es que es normal... Dejarle sin comer una semana... No lo sabe hasta un niño de... De día a año... Creo yo... Yo que sé... Que tiene 17 años... Que cojo... Pero bueno... Me costaba como una cabra... No es normal... No tenía sentido lo que hacía... Estaba empezando a preguntarme si tenía sentido todo esto... Pero entonces... Yukimaru apareció... Él me dijo que le gustaba... Así que pensé que tal vez podría entenderme... Pero Yukimaru... Se enteró de mi secreto... Y eso lo asustó... Y trató de huir... Y yo lo atrapé... Ay porra Yukimaru... Ay... Tenía la sensación de que las cosas estaban saliendo del control... Daba miedo... Así que me dieron ganas de que... Yukimaru se quedara conmigo... Para siempre... Al igual que mamá y papá... Ay... ¿Por qué no saliste tú antes? Maldito... Cómo te llames... Ya no me acuerdo cómo se llama el protagonista... A ver... Mata... Mata... Ah... Mata-lo... Se me olvida siempre... Mata-lo... Vas a salir corriendo también... Y... Permanecer al lado de Mikoto... O abrazar a Mikoto... Yo quiero... Abrazar a Mikoto... Porque... Él... Lo que... Lo que único se puede hacer por amor... Vamos a abrazarle... Suave... Que lo que necesita es amor... ¿Ah? ¿Ah? Mata-lo... ¿Qué sucede? Yo... Soy una asesina... Si te quedas conmigo... Probablemente vas a terminar perdiendo la vida... ¿No vas a huir? Mata-lo... Mata-lo... Realmente... Estás bien jodido... Ay... Maldito... No me digas el final malo... ¿Qué debo hacer? Si te pierdo... Yo quedaría sola otra vez... Y entonces... Y entonces... Creo que vas a terminar... Donde mamá y papá... Y Yuko y Maru están... Tengo que verlos de nuevo... Para que yo pueda pedir disculpas... ¿Me está diciendo que no puedo? Perdonarla... Oh... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Vamos a... A... A perdonarla... Porque la verdad... Vamos a perdonarla... Porque si... Porque... Yo creo que ya estoy... Ya estoy muerto... No sé... Si no... No sé... Me perdonas... ¿Me perdonas? Matarou... ¿Tú vas a perdonarme? Matarou... Yo soy una chica mala... Solo quería... Que mamá y papá me quisieran... Yo solo quería que valoraran... Todo lo que hacía... Por trabajar tan duro... Era lo único que quería... ¿Cómo terminó en esto? Lo siento... Lo siento... Mi coto estaba llorando... Me quedé en silencio... Simplemente abrazándola con fuerza... Me pregunto si... En ese momento... Tuve... Tuve... Tuve la oportunidad de dar la verdadera comprensión que deseaba... Me quedé con ella todo el tiempo... Calculé que se tomaría... Tiempo para que se curara su corazón... Oh... 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 Parece bueno... Hey... Mira... Matarou... Mira... Está nevando... Mmm... Ah... Ya sé... Vamos a hacer un muñeco de nieve... Yo antes me divertí un montón... Haciendo muñecos de nieve... Y... Incluso cuando nevaba... Nevaba con B... Eh... La segunda... Eh... Todos los días... Me quedaba a jugar... Hasta que anachocía... Mis manos y mis pies... Mi mano y pies... Eran tan helados... Pero calentarlas... Mis manos en alto... Manteniéndolas... Cerca de la estufa... Era la mejor sensación del mundo... Siempre jugaba sola... Aunque yo realmente quería tener... Guerras de bolas de nieve con alguien... Oh... También... Pero ahora tengo con quien jugar... Jejeje... No estaré sola nunca más... Ahora que estás aquí... Mmm... Después de eso... Koto... Gritó a Moco tendido... Día tras día... Ella seguía llorando... Ay... Que el final bueno... Nunca renuncié a ella... Para asegurarme que ella no se suicidara... O... Yo estaba siempre a su lado... Entonces por fin llegó... El primer invierno... Desde que nos conocimos... Mikoto estaba recuperando lentamente su felicidad... Tuve la oportunidad de ver su cara sonriente de nuevo... Yo... Yo te haré feliz... Yo... Bueno... Yo te haré feliz... Contemplé su felicidad... Y la cara sonriente de Mikoto por mucho tiempo... Hasta que me mató... Jejeje... Final... Final... Verdadero... Parece que lo he hecho bien... Ay... No lo he hecho bien... Buah... De verdad... Si nada... Lo único que me importaba era el final... Creo yo... Y esto era todo... Y parece... He tenido... No me esperaba que... Consiguiera el final... De verdadero a la primera... Y... El juego... El juego me ha gustado... Aunque... Ha sido corto... Pero... Me ha gustado las situaciones que me ha puesto... Y bueno... Que... Lo que yo me pregunto... Que ha hecho con los tres cadáveres... Es que... No creo... Que lo haya dejado allí... En el mueble... De... Yo que se... Trofeo... Lo que sea... No me... Es que... O esperando que se resucite... Y la verdad es que... El... El chico... El protagonista... Ha sido muy valiente... Yo... Cualquier persona humana... Hubiera salido ya... Pitando... De allí... Y hubiera llamado a la policía... Y esa mirada... Esa... Esa mirada... Tiene pinta de final malo... Esa... Uy... Uy... Esa mirada... Lo voy a tener que ver pronto... Creo yo... Maldito sea bueno... Creía que me iban a matar... La verdad... Pero... Por las decisiones que tomé... Pero... Parece que salió bien... Lo intentemos... Lo juego ha sido bastante entretenido... Vamos a intentar conseguir los otros finales... A ver... Que pasa... Yo... Corto... Y... Os pongo... En el momento de la... De las elecciones... Estamos aquí de nuevo... Vamos a examinar más de cerca... A ver si pasa algo nuevo... Seguramente dirá... Un hedor espesor... Impregna el aire... Dentro del armario... Huele a una mezcla de basura y vómito... Uy... Los cadáveres no tienen heridas visible externamente... Se mueren... De hambre... Hay una chica... Y dos chicos... Deben ser... La madre de Mikoto... El padre... Y probablemente... Yukimaru... Creo que probablemente... Debería fingir que nunca he visto nada de esto... Ah... Pues creo que no va a pasar nada... Vamos... Pues salgamos... Del... Del... Closet... O del armario... Forma física... Pues... Aquí estamos... Las elecciones... Y vamos a... A huir... Que seguramente... Vamos a huir... Nos va... Y no voy a hacer más spoiler... Porque yo... Eso es lo que yo creo... No... Que vaya... Si huyo... Debo sufrir el mismo death dictino... Huir... Oh... Mmm... Oh... Así que vas a correr... Matarón... ¿Crees que puedes escapar de mí? Pero... ¿Por qué dijiste... Que te... Pero... ¿Por qué? Dijiste que te gustaba... Adiós... Supongo... Que es lo que... Que es lo que pasa... Eh... Tú... Me dices que te gustó... Eso fue sólo una mentira... Adiós... Corrí tan rápido como mis piernas me iban a llevar... Mikoto corrió tras de mí... Pero no pudo salir de la casa... Pensé que esto era lo mejor... Pensar que Mikoto era un asesino enloquecido... Asesina... Un escalofrío recorrió mi espalda... Yo estaba como una tuerca... Mmm... Estaba casi tropezando sobre Mikoto por el agotamiento... Del mismo modo... Que he decidido tomar un descanso... Oí una voz desde atrás... Oh, oh... Oh, oh... Adiós... Matarón... Te alcancé... Adiós... Joder... Pero tú... Tío... Que tú puedes darle... Si te va a matar... Tú puedes hacerle algo, ¿no? Final... Malo... Atrás de ti... Es que yo no entiendo si era una... Coño... Que el tío tendrá... Cuerpo... Aunque sea más joven que ella... Yo creo que podría... Bueno, pero... Hay que ser un caballoso... Y hay que morir por las chicas... Como se dice alguno... No... Final... Malo... Va... Eh... Pues intentemos ahora... El otro... Ahora que me doy cuenta... Supuestamente... El... Padre debería estar... Comido... Ya que se... La madre se comió el cuerpo... Pero es que... Lo que parece es que la madre... Parece comida... Bueno... Pues vamos aquí... A permanecer... Al lado de mi coto... Esta vez nos vamos a oír... ¿Ah? ¿En serio? ¿Realmente te vas a quedar conmigo? Me alegro... No te lo... Pero tienes que estar conmigo... Para siempre... ¿De acuerdo? No te puedes alejar de mí... Adiós... Adiós... No te preocupes... Te haré mucha comida... Me esforzaré... Demasiado para cuidar bien de ti... Adiós... Nos encerró... En el armario... Me encerró... En el armario... O... O... Final mano... Final malo 2... Lo que deseaba... Al menos... Bueno... Final... Malo... Por lo menos... Sigue vivo... Por lo menos... Sigue vivo... Y aunque... Viva como un esclavo... Como... Me hace pensar mal eso... Joder... Me tiene 17... Pues bueno... Esto... Esto era todo... Del juego... El juego... Está entretenido... Un juego simple... Así... Para pasar el rato... Temía si la chica... Me iba a perseguir... O algo así... Pero no ha pasado nada de eso... Al final... Todo la decisión... Todo lo relacionado... Con los distintos finales... Era... Es la última decisión... Si aún mejor... La más bonita... Es la correcta... Pues ya está... Una chica loca... Como... Tantas que hay... En el mundo... Y ya está... Esperemos que no me encuentre ninguna así... En la vida real... Bueno... Venga... Y hasta ahora... Hasta el próximo juego... ¡Gracias!